Jimmy Chará, extremo de Junior, opinó acerca de lo que se viene para los tiburones en este semestre, donde afrontarán la Liga, la Copa Colombia y la Copa Sudamericana. Bueno, buenas noches. Igual, creo que con la misma ilusión, con las mismas ganas, saber de los retos que estamos emprendiendo, de lo que nos vamos a jugar. Siempre el equipo está mentalizado en el inicio de hacer el mejor trabajo. Siempre con la misma actitud, con las mismas ganas. Siempre los inicios de las pretemporadas se vienen con mucha ilusión. Creo que no soy el único. Todos mis compañeros están con la misma ilusión, tratando de prepararnos bien, de tener una buena preparación para encarar estos tres torneos. Sobre las cosas para mejorar este semestre con respecto al anterior, Chará manifestó que independientemente si se tuvo o no un mal rendimiento, siempre hay cosas por mejorar. Bueno, independientemente de que te vaya bien o te vaya mal, siempre hay algo que mejorar. El grupo lo sabe. Cada uno de los que estamos acá afrontamos estos tres retos de la mejor manera, esperando sacarlos adelante. Sabemos que no es fácil. Ya lo vivimos en los dos semestres anteriores. Entonces, saber de que cada día tenemos que prepararnos mejor, de que cada día tenemos que tratar de hacer las cosas aún con más esfuerzo. Y creo que este grupo es muy maduro en ese aspecto. El caleño también opinó sobre Iván Rivas, quien está a una firma de convertirse en el nuevo refuerzo de los rojiblancos. Bueno, sabemos lo que nos puede aportar su trayectoria. Viene a ser un muy buen semestre con Patriotas. Esperemos que se pueda atar rápidamente al club, al grupo, de que toda esa experiencia que tiene la pueda transmitir. El extremo no desaprovechó la ocasión para hablar de la selección Colombia y le deseó éxitos a la tricolor en Rusia. Bueno, tenemos un muy buen equipo. Sabemos de lo que hicieron el campeonato mundial anterior. Creo que todos los colombianos estamos ilusionados tratando de enviarles la mejor energía, de que están luchando por el país. Y eso la gente tiene que verlo de buena manera y saber de que ellos siempre van a tratar de hacer el mejor esfuerzo. Finalmente, Jimmy Javier explicó las razones por las que considera que no pudo estar con la amarilla, azul y roja en el Mundial. Bueno, hay cosas que no dependen de uno. Creo que pueden influir muchos aspectos. Ya no nos podemos quedar en eso. Tenemos que levantar la cabeza y prepararnos bien para encarar esos tres torneos. Wilberdau, elambito.com Elambito.com